El partido Morena dice que sigue la guerra sucia contra Margarita González Arabia. En un comunicado difundido por ese partido, asegura la consejera Mirza Suárez Maldonado, por cierto también regidora aquí en Jujutla, ella es presidenta del Consejo de Morena Morelos, solicita al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC, una revisión exhaustiva de los recursos que se usan en la campaña de redes sociales para desprestigiar a la morenista González Arabia, aspirante a la gubernatura de Morelos por Morena. Dicen que la otra coalición está gastando una cantidad extraordinaria, millonaria, mucha de la cual dedicada a desprestigiar a la candidata a gobernadora morenista. Le pedimos al INPEPAC que revise con lupa de dónde están saliendo esos recursos contra la guerra sucia para Margarita González Arabia. El pueblo ya no va a seguir permitiendo que esté sucediendo esto en nuestro querido estado, porque saben que Morena en todos los municipios y en el estado de Morelos va a arrasar. Bueno, eso es lo que dice la consejera, consejera presidenta de Morena en Morelos, eso le va a arrasar, lo que sí hay que decir es que, bueno, pues el INPEPAC a ver cómo reacciona ante esta petición. Gracias. 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 Gracias.